El último 1 vs 1 Se viene el último 1 vs 1 ¿Gané? ¡Me estáis hueiando que gané! ¡Cristian! ¡Goooo! ¡Let's go! ¡Vamos, hueón! ¡Vamos, Cristian! ¡Qué rico! ¡Ha sido el verdadero protagonista! ¡Ve colores, ve la suerte! ¡Y no soy ni youtuber con Chiduare! ¡Me gole, hueón! ¡Let's go! ¡Un protagonista bastante inesperado! ¡Gracias!